Buenos días, hoy es Mar, día de Santa Faustina Kowalska. ¿Qué le pidió Jesús a Santa Faustina en su espiritualidad, en su experiencia mística? En su diario Santa Faustina escribió que Jesús le dijo Toda alma que cree y tiene confianza en mi misericordia la obtendrá. La última tabla de salvación es recurrir a mi misericordia. Y aunque tuviera más pecados que granos de arena ahí en la tierra, todo desaparecerá en el abismo de mi misericordia. ¡Qué espiritualidad tan hermosa! ¡Tan hermosa! Esto merece un sorbo de una aromática que me estoy tomando. ¡Qué espiritualidad tan hermosa! Una espiritualidad fundada en la misericordia, claro. Es que hay varios niveles. El primer grado es justiciero, el de los fariseos que juzgaban, señalaban. El otro grado es el recto, que es el de las personas que se consideran buenas y que les gusta que todo salga muy bien. Y el tercer grado es el de la misericordia, donde somos capaces de amar al otro sin pedirle nada, sin esperar nada y amarlo con sus defectos, amarlo en su realidad. Esa es la espiritualidad que propone el Señor y que la propuso Dios a través de su Hijo Jesucristo con las parábolas de la misericordia y ahora no las ratifica con la experiencia mística de Santa Faustina. Bueno, vamos al Evangelio de hoy. Lucas capítulo 10 Marta, anda inquieta y nerviosa con tantas cosas, solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Marta está inquieta y nerviosa. Dice un gran autor en teología moral que en el mundo hay una pandemia de trastornos mentales. Uno de esos trastornos es la depresión, otro de esos trastornos es el estrés y otro de esos trastornos es la ansiedad. Y cada uno de esos trastornos pertenece a un tiempo. La depresión pertenece a situaciones del pasado, a heridas no curadas, a situaciones no resueltas. El estrés pertenece al presente. Ese afán, esa angustia, esa inquietud para que hoy todo salga perfecto y nada fuera de control. Estresados, estresados. Y ese estrés que no nos permite saborearnos la vida. Y la ansiedad con respecto al futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y por eso es tan importante que sanemos las heridas del pasado. Asumamos el presente con responsabilidad, con serenidad. Y el futuro sin ansiedades. Con una confianza absoluta puesta en Dios. Él nos lleva en la cuenca de su mano. Él no nos suelta. Libérate de la depresión. Cura tus heridas del pasado. Libérate del estrés. Una cosa a la vez. Libérate de la ansiedad. No te angusties por lo que vendrá. Porque el futuro está en las manos de Dios. Marta, Marta, anda sin quieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. María, a los pies de Jesús, viviendo el momento con una entera paz. Feliz día en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo.